hola amigos de youtube bienvenidos a zona de pizza su nuevo canal deportivo donde tocaremos todo el deporte a motor en especial la categoría nascar y sus tres divisiones entonces amigos vamos a hablar un poco de los tramos de la xpint y de la categoría mayor de nascar blanca porque si nascar tiene seguidores latinoamericanos y es un espacio para que podamos hablar acerca de las estadísticas las marcas fabricantes tabla de posiciones análisis precarrera y post carrera y mucho más bienvenidos a zona de pizza